¡Suscríbete al canal! No va a pasar, pero lo sorteamos igual. Vamos a ganar los europeos con la finalaza que tenemos igualmente. Joder, es una párbaridad. Pero a la una de la mañana, nosotros que estaremos antes con la playa. Cuidado, Supa, cuidado, Supa también. Supa a punto de caer, se queda muy tocado, le tiran el Ignite directamente, prendido en llamas, creo que no va a terminar de caer, pero ya se queda, si viene, en una situación horrible. Declaración de intenciones en esta calle inferior, va con el Fantasmal, para tener un poquito más de presencia en esas teamfaces tardías, para poder quitear a esos melees del equipo de Madrid. Cuidado, Álvaro, cuidado, Álvaro, que se refugia en el arbusto, destello de Supa, que se lleva la primera sangre, Exor persiguiéndole con el suyo propio, pero es que Supa va a salvar la vida. Se queda, Álvaro, también terriblemente tocado. Y después del gran nivel 1 que habían tenido los de la botlane de Mad Lions, les ha salido el tiro por la culata. Primera sangre de Dominos para Supa, que se ha salvado por la mínima. En estos primeros minutos vamos a ver cómo le intenta dar la vuelta la situación en el equipo de Mad Lions Madrid, que con esa lágrima entiendo que va a ir a por la indemnización full letalidad de la Miss Fortune, que hay veces que incluso si optas por el cometa, puedes ir un poquito más a un hit. Sí, pero cuidado, Gaezan, que tiene que volver al alma desatada, color que puede sacar el asesinato, Gaezan que tiene que quemar el destello también, y color que, bueno, no se despeina, no se desmonta del cochinillo, saca el solo bol en el carril superior a costa tan solo del prender y sacando el flash. A 19 de vida, se ha quedado contra esos súbitos. Lo sobran 18. Engaña mucho, siempre lo decimos, se juega ni un tanque, sí, pero con daños base bastante altos y es Ignite que te da más potencial de kill. Ojo, ojo, Supa ahí, Supa que no tiene destello, no tiene fantasmal, está totalmente condenado y encima venía el jungla a fastidiar Johnny, que va a ser el que se acabe llevando un asesinato servido prácticamente en bandeja de plata, teniendo en cuenta lo adelantada que estaba la línea. Y sobre todo que la pueden seguir dejando. Interesantes, teniendo en cuenta que pueden robar el ascensor, la flecha, el cataclismo y la presión hacia el de Sejuani, no te van a faltar herramientas de iniciación. Pero bueno, los chicos de G2 Academy que vienen aquí, tenemos teleport también, a punto de caer, que se acaba muriendo a manos de Fresco, y el Ricochet, perdón, la Q, que se acaba cobrando la vida, la flecha de cristal encantado por parte de Ruxal, que hacía gol y no impactaba. Álvaro va a ser el sacrificio finalmente por lado de G2 Academy, Johnny que se refugia en el arbusto, le persigue Fresco, con el destello, el último básico, que finalmente va a cobrarse la vida del jungla del equipo de los leones y Ruxal que intenta refugiarse debajo de la estructura, en una situación que le da, con lo cual potencialmente la primera torre que puede llegar a caer en el carril superior. Ojo aquí, granada por parte de Torre, Álvaro a punto de morir, la granada que no impactaba y eso le ha salvado la vida, mientras Supa se enzaza con Exxon en ese duelo de Carris, las torretas de Torre haciendo bastante daño, tanquea Supa los cohetes con el escudo antihechizos, pero es que la bolina están a punto de caer en top, acción, color atrapado por la definitiva de Gaezan Ruxal, que se incorpora a la situación, Johnny a punto de morir, está diciendo la gente está muy loca, mientras le salta a Alex a la cabeza con su propia prácticamente definitiva. Alex intentando refugiarse debajo de la estructura, Gaezan que desataba su propia alma como de bandera hacia la salvación, un asesinato que se llevan los chicos de Mad Lions Madrid sobre Color y sobre Fresco y que les da alas, pero el heraldo ya está en el bolsillo de Alex. Por lo menos se llevan ese primer consolación, porque abajo encima también caen placas a favor de la botlane de Mad Lions en Madrid, que ha conseguido esos trades favorables, jugándose una jinx. A veces pasa, ¿no? A veces pasa. También pasa que Tore está atrapado, está intentando hacerse un muro con las torretas, esquiva con el destello la flecha que le caía de boca, además, o sea, prácticamente a Mele, Tore que se queda sin ese destello, y Tore que es el que más está sufriendo en esta partida, yo creo que sin ningún lugar a dudas, castigando muy bien aquí el pick de Heimerdinger. Tore, cuidado, que se lanza hacia adelante también, lluvia de balas, cortando el paso, haciendo muchísimo daño, Álvaro que va a acabar muriendo, una lluvia de balas que aquí sí que ha rentado un poquito y la letalidad. Castiga bien el equipo de Mad Lions Madrid el hecho de que Suba y Álvaro se queman un poquito en territorio de nadie, no terminaban de moverse hacia la Midland, donde sí que tenían el control, no terminaban de volver a la seguridad de la calle inferior y les pillaban ahí entre medias. Cuidado ahora eso, que Alex tiene bastante daño. Ahí está, como de bandera por parte de Alex, esto... Bueno, yo aquí pongo mi dinero en Alex. Se lleva el asesinato, Tore que llegaba un poquito tarde, con lo cual esta oleada que no va a terminar de pushear en favor de Mad Lions Madrid. Eso sí, Johnny está en su debacle personal con el dragón, va a terminar asegurándolo, dragón de montaña que acaba en manos de los Leones. Siguiente que va a ser de Nube. Final en esos minutos, no va a la dura vida de la de Carly. Alguien tiene letalidad, no va a ser ahora, cuidado aquí como de bandera. Se encara Alex con Johnny, viene también el ascensor, a quien va a traer, shutdown que se apunta a Greves, flecha de cristal encantado, ojo con esto, llegaba también las carchas eternas, Johnny a punto de morir, Tasea, lejos de la acción, Ruxal acaba con la vida de Álvaro y se sale con la suya, flecha de cristal para escapar, que impacta en la cara de Frescowee, salen los de Mad Lions Madrid, muy tocados pero con vida. Mira que la escarcha eterna era buenísima, por parte de Frescowee la ha pillado a las tres personas, me parece en la zona central los dejaban caos al suelo. Lo que tiene la base de support, lo que tiene es esto, que es tremendamente vulnerable. O sea, es que no eres un personaje que esté pensado para hacer support. Cuidado con el colapso, es muy, muy bueno, no se lo piensan dos veces, Álvaro que vuelve a pagar los platos rotos de su equipo. Y ahora G2 Academy, que tiene que afrontar a este Col de Heraldo con un efectivo menos. Aplaza el objetivo neutral, Johnny, que se lo lleva, se lo mete en el bolsillo. Prisión glacial que había robado previamente Sailash, y está Mad Lions Academy pasando por encima de la academia de G2. Qué barbaridad. No lo esperaba. Y de hecho yo creo que la ulti de Gaeza no ha sido un poco verkil. Pero bueno. No, no la vas a echar en falta. Hay que asegurar. Bueno, iba a decir, no la vas a echar en falta, pues a lo mejor sí que la echáis en falta. Ulti está así de color, que cae en la cabeza de un Gaeza aunque encima se flasea, drama máximo, en el carril superior. Y en la botlane, a ver, ¿qué está pasando? Están pasando muchas cosas. Frescovi ha muy poca vida, pero Johnny se flasea buscándole a la cara. Se refugía en el arbusto Frescovi a punto de morir. El daño colateral que lo esquiva. Álvaro que acaba muriendo otra vez. Es siempre el que paga los platos rotos y Ruxal que se acaba de quedar encerrado en ese cataclismo. Banderazo, sombrillazo que le planta Alex en la playa. De repente es Bad Lions Madrid, el que tiene tres bajas, el que sufre tres bajas. Es que no puedes pausar, no puedes ver una simple replay, Fernando. O sea, se acaba de dar la vuelta a todo así. Decimos, se están pasando por encima, se han activado, han pisado el acelerador, salimos de la replay y prácticamente un ace. Soy la gafo oficial de Bad Lions. Yo ya, después de lo del vídeo de Death, me he quitado el título. Ah, claro. No le gafé. Ha pasado a las finales. Como mínimo, ¿no? Ya, quedáis tú y bebé. Ah, que vamos y... Nah, yo no me quiero quitar el gorro de bruja, la verdad. A mí me parece que me sienta bien. Entonces, lo siento, Bad Lions. Ayer casi, Wizards te da una alegría con esa predicción. Casi, casi, casi. Oye, esto es ilegal, lo de que un temerling en su pool. ¿Se puede hacer los objetivos solo? ¿Se los puede hacer? Es la verdadera pregunta porque literalmente la g2 acaba y está diciendo bueno, gracias por el pool. Ha salido bastante bien. Y oye, Álvaro, independientemente del pique mene. Yo la ulti la voy a tener. Vaya 0-5, vaya 5-0, que es lo importante. Pero muy bonito, el detalle de Álvaro. Sacrificio. Sacrificio, sí, sí. El MVP para mí de esta partida es Álvaro. Independientemente del resultado. Definitiva de Yone, que le da igual estar encerrado en hielito. Uy, que viene el de la escopeta. Encarándose con el cochinillo, color que se refugia en el arbusto, le ponen 5-6 guardianes, los que hagan falta. Gaezan al final que se cobra el asesinato y en el otro lado pues tenemos a Acción Axe a punto de morir. El último básico de Miss Fortune que es el que se cobra la vida. De jungla, de Gero Sacademy mientras Yone se volvía a salir con la suya y volvía a escapar a muy, muy, muy poca vida. Torre exterior del garril superior que cae en favor de Maldaios Madrid mientras Supa se encara con la de Meli. La fresco y tira el tier 2 de top y el resto de la academia de G2 evitaba que Maldaios Madrid fuese a rotar para defender la torre. Están demasiado ocupados intentando defender el bastión de medio que se ha quedado bastante tocado. Bueno, Gaezan de Stay Ultimate encarnándose con Alex que aguanta una verdadera barbaridad. Lluvia de balas. Alex muy tocado. La definitiva de Sijuani que no directa a la cara de Exxor. No sé cómo ha pasado en mitad de todos los últimos de Maldaios Madrid y le ha dado a Miss Fortune pero ya era un poco tarde. Tenía que forzar al equipo de Maldaios Madrid porque iba bastante por detrás en cuanto al planteamiento del mapa con esa tier 2 que se había llevado Fresco. Uy, cara rota y podría llevarse la tier 1 de la calle central a cambio de este segundo dragón de la partida para Maldaios Madrid. En la grieta que tenemos de Oceano yo creo que el trade le sale bastante bien al equipo de Merced que abre un poquito más el mapa importante también con la composición de cazadas. Espérate como se lleve la tier 2 ya... Hombre, se la va a llevar a Gaezan que tampoco consigue matarlo. Pero bueno, lo importante es que Fresco Uy pues está ahí pico y pala. Está ahí con sus cosas jugando su PvE contra la torre. No sé si la va a poder derribar porque es verdad que tiene que respetar la niebla de guerra pero ya está amenazando a G2 Arctic en el cartel central para darle espacio a Ryze. No ha jugado con respeto pero al final un Ryze con destello aunque le quede un poquito para recuperar la definitiva está muy cómodo y ahora puede forzar el equipo de G2 Academy cuidado con alguna flecha por parte de Álvaro. Con Maldaios Madrid que impacta sobre Torre que va a acabar muriendo. Cataclismo sobre Ioni que utiliza el flash al otro lado del muro que hace que se mete saca el asesinato sobre Sivir muy muy importante. Johnny que sigue todavía con vida este chaval lo he visto ya más veces a 300 de vida que con la barra llena y ahí está es duro es duro de velar. Juega al final a la navaja y decía lo de la flecha no la tenía finalmente Álvaro pero es que da igual están todo el rato un paso por delante los tejedos Academy que yo creo que aquí se nota que son un equipo que está directamente sobre su papel pero yo creo que aquí Fresco Uy ha tenido un poquito de pánico ha visto una posible jugada ha tirado al teleportar y podría haber seguido finalmente la calle inferior tal y como se ha sucedido el acontecimiento va a empezar el Lasson el equipo de Madlayos Madrid han gastado bastantes definitivas yo creo que aquí se tiene que dar la vuelta parece una idea complicada no tienes Chubilablas no tienes nada pero es que tienes esa definitiva la ulti por parte de Jone Torre a punto de caer una vez más Ruxal que se lleva la vida de Álvaro pero es que Torre caía también en esa refriga color de Rapa se lleva la definitiva puesta en bandeja Exor que intentaba sobrevivir aferrándose a la vida por apenas 200 se lleva una doble se saldan tres asesinatos del lado de Madlayos Madrid que una vez más partiendo la grieta y sumiéndola en el caos han resultado ser superiores a G2 Academy aquí sí que lo tienen mucho más fácil contando ahora el back Ruxal para Madlayos Madrid intenta encontrarlo por donde se está moviendo la combo de los leones que se han vuelto a meter en el foso del varón Nashor Ruxal está bastante bastante debilitado pero si se vuelve a meter a Mele debería ser capaz de topearse Exor no tiene definitiva y Galvezan quiere hacer otra vez el mismo triángulo buscando con la definitiva incluso pero es que no ha espiado absolutamente a nadie le salta el arcoscudo y puede costarle la vida se mete en el foso del varón pero ese Juan y finalmente con la ayuda del Nashor en la que se lleva el asesinato color queda así lejos de la acción Ruxal a punto de caer ha intentado hacer la misma Madlayos Madrid de la misma forma pero es que dos veces no se la cuela esa G2 acaba de ganar G2 Academy un 4 contra 5 Alex no estaba en la pelea se había quedado muy debilitado ha tenido que vaquear de hecho está volviendo ahora al mapa llevándose la oleada pues hace absolutamente nada el horizonte de Flem hace tiempo que quedó lejos 115 minions más de 115 minions que le saca Fresco y a Ruxal 333 súbditos a minuto 30 de partida call de Nashor de G2 Academy ahora en situación de 4 contra 5 la flecha de cristal quizá no la mejor del mundo no impactaba sobre nadie cuidado aquí lluvia de balas por parte de Miss Fortune haciendo estragos en las filas de la academia de G2 Alex que acaba muriendo por el daño colateral el Erxor muy debilitado y Fresco que se está poniendo las botas Johnny que da sea cuidado con Rice cuidado con el pitufo que está marcando la situación utiliza el ascensor se mete 1 contra 3 quizás ha sido bastante osado se lleva una doble pero a costa de subida Tore buen stun color que lo para con el pechito Gaeza le salta los cuscudos se cura lo suficiente no va a ser así finalmente asesinato que se lleva Álvaro el Baron Nashor eso sí de G2 Academy que lo conserva tan solo 3 miembros del equipo qué lástima que no ha utilizado el Zonja Fresco no sé si no lo tenía y lo acaba de recuperar cuando hemos vuelto a tener ese tercer punto del Alacaza para tener más velocidad de movimiento y es que línea la que va Rice línea que deletea la Wave y se puede incorporar con un poquito de prioridad tiene corazón sobre Alex pero está en el flanco Buena flecha por parte de Álvaro que paraba las intenciones prisión glacial Alexi se acaba de obliterar entre las filas de Maldives Madrid supe que se lleva la vida de Exxor y ahora Maldives Madrid que tiene que poner pies en pulvorosa Gaezan que se inmola contra la backlane mientras dando Sivir como así pueden pegar todo lo que les apetezca viene el ascensor a buscar a los miembros de Maldives que están tremendamente tocados va a ser un ace finalmente G2 Academy que le roba bueno Álvaro lo acaba de robar la penta a su pa bastante feo esto pero oye teniendo en cuenta todo lo que ha sufrido Álvaro deja al chaval que se ve como suya me retracto no tenía alma de suporte al final este chaval quería ser un carry le ha robado la penta a su compañero que en esas situaciones muy angosas muy estrechitas puede reventar con la Sivir con los ricos Chet y el boomerang partida dominada en el fondo por G2 Academy aunque ha habido un poquito de caos y le ha dado algo de vida van a poner el 1-0 en este mejor de tres de los octaves de final del Iberian Cup ahí está golpe sobre la mesa por parte de un G2 que sobre todo a través del carril central y de una Sivir que en el leg que se ha hecho bastante más de Valer que se impone a Maldés Madrid a pesar de esos momentos de lucidez que veníamos diciendo que han demostrado tener los leones de cara sobre todo cierta parte del early cierta parte del mid game sí en esos minutos antes de que caigan las placas han buscado bastante acción y no les ha salido nada nada mal han llegado a estar y no les ha salido que se ha salido